Hoy vamos a hablar sobre la historia del café que es la bebida energizante más popular en el mundo y según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es la segunda más consumida en todo el mundo después del agua y fue mucho tiempo el producto de exportación por excelencia de Colombia pero hoy representa menos del 10% de las exportaciones mientras los combustibles minerales como el petróleo y el carbón representan más de la mitad del total y siguen creciendo Se cree que su historia data del siglo XIII, hace ocho siglos es que es una historia muy pero muy antigua Claro que también debo decirles que no hay una clara certeza sobre el origen del café pero la creencia más generalizada es que surgió en Etiopía o que al menos fueron ellos los etíopes quienes descubrieron el efecto estimulante del café Siempre se menciona como un hecho indiscutible el cuento sobre Caldi un criador de cabras etíope del siglo IX, ojo, cuatro siglos antes de cuando se dice que comienza la historia del café Esa historia se pone en duda porque la primera vez que figura por escrito fue en el siglo XVII por lo que se piensa que pudo haber sido un bonito cuento pero nada más lo que llamamos una leyenda, aunque de todos modos se las voy a contar Pues bien, Caldi, como buen cabrero, llevaba todos los días a sus cabras a pastar por unas escarpadas montañas cerca de donde vivía en Avicinia Pero un día las cabras se le perdieron y le tocó caminar mucho más de lo que acostumbraba pero las encontró, aunque se dio cuenta que estaban completamente alebrestadas y se percató de que habían estado comiendo unos inusuales frutos rojos y se dijo Esto está como raro, las cabras están como locas Creo que voy a probar esas vallas rojas que están comiendo para ver si esa puede ser la causa Dijo Caldi mientras se llevaba a la boca y masticaba aquellas pepitas que le parecieron muy amargas pero se las tragó Pues bien, esa noche Caldi estaba tan acelerado que no pudo ni dormir Tienen que ser esas pepitas rojas, se dijo El pastor fue y se lo contó a todos en el pueblo Y el imán de la mezquita se interesó, los probó, pero él los preparó en infusión Y como poco pudo dormir esa noche, le pareció que era una maravilla dar aquella nueva bebida que había descubierto a sus fieles para que pudieran aguantar y no se le durmieran durante la oración nocturna A partir de ese día fue Radio Bemba y el Boca a Oreja el que difundió esta buena nueva Pero ¿Cómo llegó la noticia del consumo del café a Occidente? Pues de Etiopía pasó a Turquía, donde comenzó a consumirse Pero fue en el siglo XVI cuando un médico alemán que había recorrido el Oriente Medio durante varios años fue él quien llevó la noticia a Europa y lo describió así Es una bebida tan negra como la tinta, que cura muchas enfermedades pero en especial las del estómago Se toma por la mañana, la sirven en una copa grande de la que cada uno va llenando su vaso se hace con agua y el fruto de un arbusto Cuando los comerciantes sirios y venecianos, que tenían fama de ser los mejores negociantes se enteraron de esto, fueron ellos quienes aprovecharon esa oportunidad y comenzaron a venderlo en Europa Pero ¿Cómo llegó esta maravillosa bebida a Colombia? Hasta llegar a convertirse en el primer producto de exportación durante muchísimos años Pues en Europa se pandió con cierta facilidad a lo que contribuyeron mucho los holandeses que comenzaron a plantarlo y a molerlo para no depender de los árabes Y muy pronto se convirtieron en los líderes mundiales del mercado del café Ojo, antes que nosotros, los colombianos fueron los holandeses Pues bien, de cierta forma, un estimulante se parece a un vicio Y no hay nada que se extienda más rápido que un vicio Aunque al menos para mí, el café es lo que se podría llamar como un vicio bueno y delicioso Fueron los jesuitas quienes trajeron el café a Colombia en el siglo XVIII Y como en la historia del café hay tanta leyenda, no nos podíamos quedar atrás Se dice que el aumento de su producción se debió a un cura jesuita de Salazar de las Palmas Un pueblito de norte de Santander Que cuando confesaba a los fieles para absorberlos La penitencia que les ponía era sembrar matas de café Se dice que así se expandió el cultivo del café Y de esa manera llegó a Cundinamarca, Antioquia y Caldas Pero, no sé si será leyenda, pero divertida sí que lo es Fue en la primera mitad del siglo XIX cuando Colombia exportó los primeros sacos de café En 1835 se producían 60.000 sacos anuales Y al llegar el siglo XX, la producción de Colombia se había multiplicado por 10 Colombia producía nada menos que 600.000 sacos de café Principalmente en las grandes haciendas y la producción seguía creciendo El café se convirtió en el primer producto de exportación Que generaba muchísimas divisas que permitieron comenzar a financiar Los primeros pasos hacia la modernización del país Y fue en 1927 cuando se creó la Federación Nacional de Cafetero Gremio que representaba a los caficultores y velaba por sus derechos La Federación se convirtió en el gran impulsador de la modernización y el desarrollo de las Zonas cafeteras del país y un gran apoyo para los pequeños y medianos cultivadores del grano En 1984 se creó el sello Café de Colombia Que distingue a nuestro café que es indudablemente de mucha mejor calidad Que el del resto de todo el mundo Al extremo de que no dudo en calificarlo como la octava maravilla del mundo moderno Y esta calidad se le debe a la Federación Recuerdo que siempre le decía al doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez Que durante muchísimos años fue el presidente de la Federación Que por qué no se abrían tiendas en todo el mundo como las tenía Starbucks O que compraran una parte de Starbucks Y siempre me respondía Uno de estos días te sorprenderás Y de veras que fue así Porque en diciembre del 2002 se abrió la primera tienda Juan Valdés en el aeropuerto El Dorado de Bogotá A partir de entonces se continuaron abriendo tiendas Y hoy en el momento de grabar este video Hay 335 tiendas nada más en Colombia Y 133 tiendas en el exterior Y el café de Colombia se comercializa en 33 mercados internacionales Y realmente créanme que no hay ningún placer que se le asemeje A degustar un delicioso café de Colombia Cada mañana en cualquier parte del mundo donde me encuentre Hasta aquí este video sobre la historia del café Que espero les haya gustado tanto Como una buena taza de café colombiano Cuéntanos qué te ha parecido esta historia sobre el café ¿Crees como yo que el café de Colombia es la octava maravilla del mundo moderno? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios Si te gustó este video dale like Y haz clic en la campanita para que sepas Cuando subimos cada nueva historia Al final te dejo dos videos de nuestro canal Y si aún no te has suscrito Lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro Hasta pronto